Para esta tarde, intervalos nubosos sin descartar chubascos dispersos. Las temperaturas estarán con pocos cambios y el viento será variable flojo a moderado, dominando el sureste. Para el sábado, cielo nuboso cubierto y nubosidad de evolución diurna, con alta probabilidad de chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes. Las temperaturas máximas bajarán y el viento será variable flojo, tendiendo a este al final del día. El domingo se esperan cielos soleados con posibilidad de alguna nube y las temperaturas se mantendrán.